Nos vamos para ello al laboratorio del Instituto Drago de Cádiz. ¡Adelante, profesor! Hola, buenas tardes. El otro día me llegó un alumno y me preguntaba, Jesús, ¿cómo es posible que un globo al que le hemos colocado una cinta adhesiva, al pincharlo, no explote? Vamos a ver si esto ocurre realmente, pero lo voy a hacer en vez de con una aguja, con un palillo de dientes afilado, efectivamente, no explota. Pero lo primero que tenemos que entender es que es una explosión. Cualquier sistema, antes de explotar, se encuentra en sus partículas en tensión, de forma que un aumento de la presión sobre esas partículas provocará una explosión. Aquí hemos conseguido, con la cinta adhesiva, que la tensión sea menor, pero incluso podemos hacerlo hasta de otra forma. Tengo aquí otro globo y lo voy a hacer con un pinchito de estos de carne de madera y vamos a pinchar por los dos extremos del globo donde la tensión es menor. Siempre la densidad de goma que hay en estos extremos es mucho mayor, con lo cual la tensión es menor. Tenemos que acordarnos de cogerle un pellizco a la goma del globo y, si os fijáis, podemos introducir perfectamente el pincho sin que explote. E incluso nos podremos atrever a atravesar el globo entero, pues vamos a hacerlo. Le cogemos un pequeño pellizco e introducimos el pincho por la otra parte. Bueno, pues amigos, nos vemos con más Ciencia en Casa la próxima semana.